A partir del 17 de agosto al 31 del mismo mes, la comunidad de San Bartolomé, Coahuismatlac, municipio de Chautempan, estará de fiesta con la celebración de la 38ª edición de la Feria del Nogal 2014, donde se espera recibir alrededor de 15 a 20 mil visitantes. Con diversos eventos culturales, deportivos y eclesiásticos, es como se dará realce a la festividad en honor a San Bartolomé Apóstol. El día 24 de agosto, que es la celebración de nuestro santo patrón, San Bartolomé Apóstol, está programada la visita del señor obispo de Tlaxcala, así como 17 comunidades circunvecinas. Tenemos también carreras de bicicletas, de montaña, que este va a ser el recorrido de aquí del centro de la comunidad a la Virgen del Monte, que aproximadamente queda como a 5 kilómetros. Además, en el marco de esta feria, el próximo 6 de septiembre se realizará una muestra gastronómica de chiles en Nogada, a beneficio de la construcción de una escuela de nivel medio superior. También tenemos lo que es la presentación y muestra gastronómica de chiles en Nogada, que es lo tradicional aquí por lo de la nuez. Tenemos programado un costo de recuperación para llevar a cabo también lo que es un apoyo para el CECID 24, que se está construyendo aquí en la localidad, en el paraje denominado Agüehuella, es el CECID 24, Coahuismantla. Algunas actividades que se consideran se encuentran en la carrera de caballos, tienta de vaquillas y exhibición de globos aerostáticos. El 24 de agosto se recibe a los visitantes con el tradicional mole de guajolote, parte de la gastronomía tradicional. Ese día la comunidad se prepara con el tradicional mole de guajolote y es lo que se ofrece a todos los visitantes que llegan, a cada familia, a cada hogar que llegan, es el mole tradicional del mole de guajolote. Para conocer más acerca de las actividades de feria puede consultar la página de Facebook Feria del Nogal 2014. Con información de Diana Sepualteca, Sistema de Noticias.